Este domingo 20 en el Estadio Nacional, a partir de las 18 horas se programó el primer partido de dos de la gran final de la liguilla por el subcampeonato del fútbol profesional chileno. Universidad Católica era el local en el Estadio Nacional enfrentando a Universidad de Chile. Primera acción de gol para Universidad Católica, Fernando Cornejo, no llega el fantasma, le pegó Moya, pero la pelota que se salva de ingresar a la portería azul. Ahí llega el fantasma, lo trabó rojas, llegó Moya a la pelota en el poste, se salva Universidad de Chile. Otra acción para Universidad Católica, otra vez Fernando Cornejo y el tomatito que mira que la pelota se va afuera de la cancha. Eran los primeros minutos de este primer partido en el Estadio Nacional, el segundo se jugará el próximo miércoles 23, el centro de González. No llegó el peruano maestro y se quedó sentadito mirando que la pelota se fue desviada afuera de la cancha. Otra vez Moya, Moya con la pelota, el toque atrás, buen taquito de Ornazabal, le pegó fuerte Lepe la pelota otra vez desviada y el tomatito que miraba que la pelota se iba por un lado y por el otro lado, pero siempre desviada afuera del terreno de juego. Ahora posibilidad para Universidad de Chile, el Leo Rodríguez no puede maestro y otra vez saca Universidad Católica. Leonardo Rodríguez intentó en esa ocasión, venía el centro, ahí está Maestri, la media vuelta y la pelota también desviada, pasaba lo mismo en las dos porterías. La pelota nunca llegaba donde estaban los porteros o bajo los tres palos. Ahí está Leonardo Rodríguez intentando ganar línea de fondo, lo sigue Mario Lepe, lo mira atentamente, pero Leonardo Rodríguez saca el centro, no puede otra vez el peruano, no puede Pedro González. Sacó la Universidad Católica, se mantenía cero a cero este partido y ya vamos cerca de la media hora de juego del primer tiempo. Fernando Cornejo, qué buena pelota para Ornazabal, Patricio Ornazabal, ¿qué te pasó Patricio? Llegó el tomatito Rojas muy oportuno, achicando y Cornejo le dice, ¿qué pasó? Le dice a Ornazabal, qué buen pase de Cornejo para Ornazabal, ahí se abatató Ornazabal, se le adelantó la pelota, achicó bien Roberto Rojas. Ahora la acción es para Universidad de Chile, ahí está el Leo Rodríguez, sacaron la pelota, lanzamiento de esquina, los cruzados, se mantenía cero a cero. Ya superamos los 37 minutos del primer tiempo, el fantasma Figueroa que levanta esa pelota, Moya que aguanta la marca, Cornejo que le pega, pero le pegó en la colita roja. Sacó otra vez la gente de Universidad de Chile, opción para la U, el centro, no puede otra vez Maestri que queda mirando que esa pelota se va hacia un costado. Pero insiste Universidad de Chile, otra vez el peruano buscando a Rodríguez, el Leo Rodríguez le sacó muy bien Romero en el fondo. Siempre cero a cero el partido y ya nos acercábamos al final del primer tiempo en el Estadio Nacional, cero a cero se mantenía este partido. Ahí está Pedro González, el Heidi, dejó a Ramírez en el camino, le pegó el Heidi, qué buena volada de Tapia. La pelota que se va al lanzamiento de esquina para los azules de Universidad de Chile, qué buena zurda del Heidi, qué gran reacción de Tapia para sacar esa pelota al lanzamiento de esquina. Lo vio un tanto adelantado, retrocedió de manera perfecta Tapia para sacar esa pelota al lanzamiento de esquina. Va otra vez la U, pero ya en el segundo tiempo, ahí está Valencia para Maestri, intentaba profundo. La pelota era para Pedro González, achicó bien otra vez el jugador Nelson Tapia, el portero, Jaime Pizarro a ras de piso, el tomatito. Brillante estuvo otra vez Roberto Rojas en el lanzamiento libre de Pizarro, que buscó el primer poste y el partido en el segundo tiempo continuaba cero a cero en el Estadio Nacional. El centro de aros, posibilidad para Universidad de Chile, muy solo se vio Pedro González, le entregó la pelota a Maestri a Tapia. Estaba en posición adelantada, jamás vea, totalmente habilitado, pero después solo se la cobraron los hombres de Universidad de Chile, Maestri, le entregó la pelota a Tapia. Opción para los cruzados, ahí está Jaime Pizarro, que va a pegar Pizarro, buscó por el medio. Fuerte le dio Parragués, pero desviado, fuera de la cancha, Nelson Parragués, probó también, pero nada pasó. Ahí está el Leo Rodríguez, siempre cero a cero, estaba este partido ahí en el Estadio Nacional. Pedro González, Pedro González en el centro, le quedó otra vez a Pedro González, el centro al cabezazo de Rodríguez y otra vez Tapia. Julando se queda con la pelota el portero de Universidad Católica, siempre cero a cero el partido, superábamos ya la media hora del segundo tiempo, no había goles, posibilidad otra vez para los cruzados, pero la pelota no quiere bajo los tres palos. Ríos que queda en el piso, hay lanzamiento de esquina, vea lo que pasa en este lanzamiento de esquina, aparece Ramírez, hay gol, hay gol de Universidad Católica. Pero don Mario Sánchez, el árbitro, dice que hay infracción en el área. ¿Qué pasó? Le dice Ramírez, se toma la cabeza, reclama a todo el mundo, llega Rojas, sale tú, le dice Moya, y esparramó a Rojas en el piso. Se armó de todo ahí en el área, el gol no se cobró, seguían cero a cero. ¿Qué pasó exactamente? Lo vamos a saber luego con el profesor Mario Gás. Ahí fue la infracción, dice Mario Sánchez. A ver, yo no veo la infracción. ¿Dónde fue la infracción de Ramírez? Lo que era, era un golazo de Universidad Católica cuando recién superábamos la media hora de juego. Pero adelante, cuidado, con esa acción de Vargas con Fuentes, empuja Vargas a Fuentes. Eso pudo ser lo que cobró el árbitro en este golazo de Miguel Ramírez, que quería asegurar los primeros tres puntos para Universidad Católica. Mario Sánchez anuló el gol. Ahora opción para Universidad de Chile, en el área cruzada, segundo tiempo. ¿Qué pasó Miguel Ramírez? ¿Le pegó González? Veamos de nuevo esta acción. Ahí está Pedro González, dice yo no hice nada. Lo lleva del brazo Ramírez. Se desmayó solo Miguel Ramírez. Gran jugador, gran actor, Miguel Ramírez. Y ahora es Cornejo el que prueba, pero fuera de la cancha se va esa pelota. Tenía otra acción más, Cornejo. Vean qué disparo, qué derechazo le da Cornejo. Otra opción más tiene Universidad Católica. Otra vez Cornejo de primera, pero Roberto Rojas muy atento. Se quedó con el balón y el partido se nos fue 0 a 0. Tengo un partido mediocre en el primer tiempo, súper mediocre en el segundo tiempo. Un resultado que favorece a la Universidad Católica. Recordemos que esto se define por puntos o por diferencia de gol. Si llegaran a empatar el partido del próximo miércoles, miércoles y miércoles, a las 8 y media de la noche, si lograran empatar a 0, irían a penales. Cualquier otro empate favorece a Católica, porque Católica visita en el próximo Cotejo y habría hecho algún gol de visita que no hizo la U hoy día. Ha sido un empate a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, clasifica a Universidad Católica. Pero, obviamente, Pato, el que gana, acompaña a Colo-Colo. Sí, indudablemente en un partido malo, Sergio, usted lo mencionaba muy bien. Primer tiempo sorprendió a Católica en los primeros minutos, fundamentalmente porque tuvo mayor agresividad. Fue un equipo que recuperó de mejor forma el balón, fue un equipo que se proyectó, profundizó, de mejor forma que la U, no estuvo inspirado en el día de hoy ni el Leo Rodríguez, ni Valencia, ni tampoco funcionó Sergio el mediocampo. Porque, vale decir, aquellos hombres que son importantes galdames como Murray, en el quite, y luego el apoyo para salir con rápidas jugadas, como lo hace habitualmente, no respondieron a las expectativas. Un equipo se vio cansado en la Universidad de Chile, cansado en el Leo Rodríguez, cansado Flavio Maestri, Pedro González, fue el jugador que tuvo mayor actividad, pero tampoco tuvo el acierto de cara a la portería en el Sol Tapia. En los defensivos andaron bien, los dos porteros andaron muy bien, y digamos que, en líneas generales, Católica estuvo mejor que la Universidad de Chile en un partido, ya está dicho, bastante mediocre. Veremos qué pasa el próximo miércoles. La historia dice que nunca ha estado junto Colo Colo con la U, parece increíble, en una Copa Libertadoria. Son los permanentes protagonistas del fútbol chileno, pero curiosamente han estado en Copa Libertadoria juntos. Vamos a ver qué dice la U el miércoles. Hay una historia del partido, el entorno que pasó, no solo las jugadas mismas, no solo las acciones del terreno, sino que el entorno. Karim Nur nos hace la historia de este partido. El camino para la liguilla de Copa Libertadores se inició el 16 de diciembre. Cobrelo a Universidad Católica. Dos minutos, Rubén Vallejos para los Loínos. Alegría pasajera, decía Marco Antonio Figueroa. Minuto 25, en el empate. Minuto 51, y Lausé parecía quedarse con los tres puntos, Patricio Ormazábal. Sin embargo, a un minuto del final, Don Oso diría lo contrario. Un punto importante se traía Lausé, y un fiel amigo, Parragués. Más tarde, Deportes Concepción era derrotado por la Universidad de Chile. 38 minutos del primer tiempo, Ariel Bravo. Minuto 42, Pedro González para la U. 65, decía el cronómetro. 2 a 1, decía Flavio Maestro. Tres puntos para Lausé, golazo. Y minuto 93, Pedro González, en el 3 a 1. Alegría azul. Así que no. Viernes 18 de diciembre, Estadio de San Carlos. Universidad Católica y Cobreloa deciden compartir los puntos. Vallejos y la notable salvada de Ramírez. Vallejos y el empate estaba escrito. 9.000 personas en el Santa Laura, Universidad de Chile, Concepción. 34 minutos, Clarence a cuna. Así llegaban a la final. Dale, 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 dale. El señor es lo más grande, el señor. Cántalo a la canción, cántale, cántale. A ver, cántale uno, cántale. El señor va caminando para Pedro. ¡Salta! Y la presencia del pascuero trajo un buen partido. Más aún cuando temprano los dirigentes de los protagonistas mostraban diferencias de criterio por la programación de dos partidos que definían el otro representante para las Libertadores. Lo cierto es que el cansancio se echaba. No, a mí no me parece razonable que una instancia tan importante como es la Liguilla Copa Libertadores la planificación anual se le dé siete días para ir cuatro partidos. No me parece razonable. Y si no, existió en la planificación de los torneos. Yo estoy conforme porque por algo que tenemos doble plantel. Entonces cuando uno ha hecho una inversión y tiene bastante buenos segundos o primeros jugadores que no pueden jugar más que once, nos conviene. Y por eso que nosotros no aceptamos que fuese todo definido en un solo partido. Además creo que después de toda la lucha que dimos, no sería justo que por un resultado casual en un momento dado quedáramos fuera de la Liguilla. Ahora si nos ganan los dos partidos, bueno, quiere decir que no podemos estar en Copa Libertadores. La UCS presentaba con Cornejo, Parragués y Lepe con la clara intención de contener a Leo Rodríguez. Y funcionó bastante mejor que las contrataciones brasileñas que vieron el partido desde las tribunas. Trajimos dos jugadores brasileños que vinieron en condiciones de muy bajo costo para el club. De manera que, por supuesto, todo lo que signifique un menor costo aumenta el riesgo. O sea, siempre toda incorporación de un jugador a un club distinto, incluso a un país distinto en el caso de los extranjeros, tiene un grado alto de riesgo. Ahora si eso se le suma que se han hecho inversiones bajísimas, por supuesto que los porcentajes de riesgo aumentan. El palo azul se estremece y con él los primeros atisbos de violencia entre las barras. No había caso, porque luego del primer tiempo el partido parecía estar destinado al empate. Queda todo aplazado para el miércoles. Creo que hoy solamente se podía obtener tal vez una mínima ventaja, que no iba a ser definitoria, que solamente podía marcar un breve dominio para el otro partido, pero que ha quedado todo pospuesto para esa final. Teníamos que aprovechar la condición de local, la idea era poder mantener el tercero para que después no valiera el doble. Entonces, lo vamos tranquilos porque creo que hemos frenado a un gran equipo y ojalá podamos definirlo este miércoles. Carvallo hizo un planteo en el cual tomó más precauciones de las que toma habitualmente. Es un respeto que no hemos ganado nosotros a lo largo de esta segunda rueda. Y es un mérito que un técnico de la categoría de Carvallo tome ciertas precauciones para venir a enfrentarnos. ¿Sintieron el cansancio ya de tantos partidos seguidos? Sí, la verdad que se sintió, sobre todo en el segundo tiempo. Que no aguantamos un pase seguido teniéndolo a nosotros. Y bueno, se notó mucho. Se notó y esperar que en estos dos días podamos recuperarnos para entrar con toda la final. ¿Será posible recuperarse en 72 horas para ese otro partido? ¿Quiere hacer mucho más intenso que este? Difícil, difícil. Y es esperar que podamos hacerlo, ¿no? Porque creo que le debemos un gran partido a la gente que viene hoy día al estadio y que nos los vio con gran entusiasmo jugar. Y bueno, es esperar que el triunfo del próximo miércoles que se lo dejemos a ellos. El único que por fracciones de segundo cambió el destino fue Miguel Ramírez y su cabezazo. Sin embargo, Mario Sánchez lo anuló por supuesta falta en el área. Creo yo que en el gol que convierto no hubo foul y bueno, da impotencia el hecho de que te cobren una falta en una jugada donde siempre hay roce, donde siempre los jugadores se tocan en el área y más encima ahora, en el momento que estamos viviendo Católico, en el momento que estamos viviendo, como ustedes digo, da impotencia. Pobre partido para dos equipos que pretenden llegar a Copa Libertadores. La revancha la tendrán el próximo miércoles. Nota aparte y con lápiz rojo, la violencia desatada por los barristas de ambos clubes que terminaría con detenidos y sangre. La gente, fíjese que los dos codos donde están las barras llenas, donde va el público neutral, normal, el que va a la familia, vacíos. Habría 25, 30 mil personas, clásico que tiene un récord de 75 mil personas años atrás. El público no va por eso que mostramos al final, por el temor de lo que puede pasar, por la agresión permanente que hay entre las barras de los equipos llamados grandes. Vamos a ver si esta nueva directiva le pone el cascabel al gato de una vez por todas y corrige esta lacra que está hundiendo al fútbol nuestro. Hubo de parte, Pato, del presidente del Fútbol Católico, una muy dura crítica para Jaime Toro. Y dijo que era con antecedentes, que venía de atrás, y que, perdón, ¿arbitró? Sí, Mario Sánchez. Mario Sánchez, dije Jaime Toro, yo perdón. Una durísima crítica del presidente, muy molesto por aquello del arbitraje. Sí, ya tendremos la jugada polémica puntual. A mí me parece que es faul, inclusive, de Ronald Fuente. Es él quien apresiona con su brazo a Jorge Vargas y prácticamente... Lo impresionó que es de Vargas y él lo toma. Y él en un gesto de ir al balón... Para que se fije cuando lo mostremos. Ahora, le concuerdo plenamente con las declaraciones del presidente de la Universidad Católica, Juan Carlos Benítez, en el sentido de que no se puede jugar. Uno siempre está exigiendo que los jugadores puedan tener la capacidad física de jugar un domingo y un miércoles. Y que no estemos aplazando los partidos como sucede muchas veces cuando se juegan competiciones internacionales. Pero esto es una aberración. Jugar un miércoles, jugar un viernes, jugar un domingo, eso no lo hacen en ninguna parte del mundo. Hay veces que queremos imitar un poco, Sergio, la continuidad que se tiene en el fútbol europeo, pero cuando se hace con tanto despropósito, como se dice en esta oportunidad, en términos de temporada, las temperaturas están altas, yo no justifico aquello de poder suspender partidos. Me gusta que jueguen los equipos y los jugadores tengan ese ritmo, domingos, miércoles, ojalá. Y para eso están los planteles amplios. Pero cuando se juega de esta forma así, tan seguido, me parece que hay que replanteárselo para el próximo año. Tenemos ahora el cambio. El cambio es la evolución de algún jugador de nuestro medio, de alguna figura de nuestro medio. Uno siempre es jugador piscola serena, siempre auspicia este cambio. Les damos un regalito, hay un barril con pisco precioso que le damos a los que son entrevistados o entran en la historia del cambio. En esta oportunidad, el cambio es para el Leo Rodríguez. Fíjese que hay algo curioso. El Leo ha completado 19 partidos consecutivos en el torneo nacional sin conocer la derrota. La U no perdió el último partido de primera rueda, después jugó los 15, no es verdad, del campeonato. Después jugó los dos con Concepción, jugó este con Católica. La U lleva 19 partidos, el Leo 18 partidos sin saber lo que es derrota. El cambio en esta oportunidad, Darío Cuesta estuvo conversando con el Leo y les presenta aquello que ya les dije yo, que era la evolución, el cambio de Leonardo Rodríguez. ¿Sabe por qué todos están cambiando a la Serena? Porque es el único pisco en su categoría que viene con 700 CC. Los demás no le llegan ni al hombro. Leo Rodríguez, tu lento. Hay 22 metros, 21 ahora el Leo, la clavó el Leo, la clavó el Leo, gol de la U. El Leo, el Leo, que gran jugada, monumentales. Sí, hay un cierto interés de Colo Colo, pero antes de hablar de futuro tendría que decirte que primero me tengo que reunir con el presidente de San Lorenzo para ver cómo están las cosas y después sí mirar el futuro con otros ojos. En 1993, los rumores de la llegada de Leo Rodríguez a Colo Colo fueron solo eso, rumores. El fútbol chileno debió esperar hasta 1995 para disfrutar de este talento. La Universidad de Chile lo compró para lograr el bicampeonato. Leonardo Adrián Rodríguez tiene 32 años, mide 1,78 metros y pesa 74 kilos. En 1991 comenzó en San Lorenzo de Almagro. La Copa América realizada en Chile fue su trampolín al fútbol europeo. En tres años jugó por el Atalanta de Italia y el Borussia Dortmund de Alemania. Con la selección argentina ganó dos Copas América, Chile 1991 y Ecuador 1993. En su primer paso por la U marcó 16 goles. 1997 fue el año de la despedida. El América de México compró su pase. Tras dos temporadas volvió a Chile, volvió a la U. Debutó frente a Independiente por la Copa Mercosur y sus dos golazos y eminaron de sueño a la hinchada azul. Con el Leo como conductor, el equipo remontó, teniendo una segunda rueda espectacular. Tan solo un punto los alejó de la Copa. Esa misma que el Leo levantó en 1995, cuando con este gol de penal derrotaban por 2 a 0 a Temuco. En los últimos años, los éxitos de la U son los éxitos del Leo. Por eso hoy le entregamos el premio al cambio, Pisco la Serena. El Leo Rodríguez le pegó a Rodríguez con la... ¡Gol de la U, gol de la U, gol de la U, gol de la U, gol de la U! ¡Gol de la U! ¡El Leo Rodríguez! Si todavía no se cambió a la Serena, cámbiese al tiro. Es el único, el único en su categoría que trae 700 cc. Los demás Piscos lo miran para arriba. A esta hora de la noche nos hemos trasladado hasta el Hotel Parinacota, lugar de concentración de Universidad de Chile, para conversar con el hombre del cambio, con el hombre a quien hoy día le queremos entregar este premio, pensando también en que es el mejor jugador extranjero del actual campeonato según Zoom Deportivo. Buenas noches, Leo. Bueno, muy buenas noches. Muy contento de recibir este premio. Agradecer a todo el equipo de ustedes que han tenido la amabilidad de distinguirme como el mejor jugador. Y bueno, siempre es una motivación para cualquier jugador recibir un premio, ¿no? Así que muy agradecido. Leo, en la nota que recién vimos está tu carrera, tu paso por Italia, tu paso por México, lo que has hecho en Chile. Pero, ¿cuál es el momento del Leo hoy? ¿En qué estamos? Bueno, yo creo que siempre un jugador cuando lleva 10, 11 años de profesional, como en este caso es el caso mío, y se pone a analizar un poco la carrera, siempre hay temporadas donde uno después las destaca entre las mejores carreras de uno, ¿no? Entre la carrera de uno. Y bueno, tengo que reconocer que mi año de San Lorenzo Almagro, en el año 90-91, que me dio la posibilidad de ir a la Copa América de Chile, mi primer año en Francia, diría yo, el paso anterior por la U, y este ahora, yo lo pongo entre los momentos más altos de mi carrera, ¿no? Tal vez este lo pongo entre los tres momentos más importantes, debido a que me tocó llegar en un momento difícil, donde tal vez el club y el equipo no estaban pasando un buen momento, y por suerte las cosas empezaban a salir muy bien, ¿no? ¿Eres consciente de que tú levantaste a la U? Porque te lo hemos preguntado varias veces, y siempre nos dices que es el equipo, pero Leonardo Rodríguez fue fundamental en la segunda rueda, porque la Universidad de Chile estaba a 12 puntos, y no tenía el ritmo de juego que sí ha tenido, sobre todo en los últimos partidos. Bueno, yo creo que en líneas generales, en la Universidad de Chile, todo el equipo ha cumplido una muy buena actuación en la segunda rueda. Creo que pude venir y aportar lo mío, tuve la suerte de mantener un rendimiento constante, y tuve la suerte también de convertir una cantidad de goles importantes, que muchos de ellos sirvieron para sumar puntos decisivos en esto, la disputa por la corona con Colo-Colo. Así que sí, me siento que hice las cosas bien, pero más allá de la faz personal, a mí, por una cuestión de respeto, y por una cuestión de que lo siento así, creo que el equipo ha cumplido una excelente segunda rueda, y el respaldo del equipo de la Universidad de Chile me dio la posibilidad a mí de poder cumplir un muy buen papel. Leo, después del partido de hoy, nos queda claro que hay cansancio ya. Sí, yo creo que estamos haciendo un sobreesfuerzo, tanto con lo que respecta a la Universidad de Chile, como con lo que respecta a la gente de Católica. Hoy creo que los 22 jugadores que estábamos en el campo de juego queríamos que el partido termine, y bueno, son cosas que habría que reestructurar para el año que viene, porque considero que jugar cuatro partidos en siete, ocho días es realmente imposible, es casi inhumano. Y bueno, teniendo en cuenta que la U, hemos hecho una segunda rueda realmente bajo una presión y bajo un ritmo, y con la obligación siempre de ganar, muy intensa desde el punto de vista psicológico, es como que ya a esta altura hay un cansancio pronunciado. Leo, bastó que hicieras goles en Chile, que has tenido una muy buena segunda rueda, y ya empezaron los rumores de que hay ofertas para volver a México. ¿Es cierto eso? Bueno, sí, es cierto, es cierto. Hay dos equipos mexicanos que están interesados en mí, pero no es que uno no las tome en cuenta, pero verdaderamente yo cuando tomé la decisión de venir a Chile, lo hice con la idea de venir aquí, de jugar un tiempo importante, con la idea de poder lograr cosas importantes con la Universidad de Chile y después regresar a mi país. Ese fue el pensamiento en su momento. Todos sabemos de que Chile para mí es como mi casa, porque mi hijo ha nacido acá, tengo un montón de amigos, la familia se encuentra realmente contenta, así que el hecho de que uno dice devolver a mi país es pura y exclusivamente porque mis padres, mi hermana, mi suegro, tengo todo allá en ese sentido. Pero mi familia y yo estamos realmente muy contentos aquí porque me han tratado de maravilla. Bueno Leo, esta noche te queremos entregar el premio al cambio, Pisco, La Serena, ¿cómo andamos con el Pisco? ¿Bien? Más o menos. Fú, muchas gracias, hincha de la huelfu. ¿Sí? Sí, fanático. Bueno Leo, este galardón, según es un deportivo el mejor jugador extranjero y el premio al cambio, al cambio durante el tiempo a la trayectoria. Bueno, la verdad que una alegría, muy lindo para ponerlo de adorno después de que el Pisco no esté más. Y bueno, quiero distinguir en este caso y quiero mandarle un saludo muy fuerte a don Sergio Livingston exclusivamente por el hecho de que siempre destaca las cosas positivas. En cualquier problema o en cualquier circunstancia él siempre tiene una palabra positiva, una voz de aliento y en un medio como este donde mucha gente siempre trata de rescatar lo negativo, el premio es para él. Así que le mando un saludo muy, muy, un cariño muy, muy grande. Yo no tengo la necesidad de hablar bien de él porque yo sé muy bien como él habla de mí. O sea que esto no es que le estoy pasando la mano por la espalda sino que verdaderamente estoy diciendo lo que siento. Muchas gracias por siempre tener un comentario positivo. Don Sergio, un saludo muy grande para todo el equipo y muchísimas gracias por el premio. Como dije antes, siempre recibir un premio es una motivación extra para cualquier jugador de fútbol. Bueno Leo, muchas gracias por estar con nosotros hasta esta hora y suerte para el miércoles. Que sea lo que Dios quiera y que gane el mejor. Sí, sin duda. Siempre en el fútbol es bueno por el bien del mismo que gane el mejor. Así que el que haga mejor las cosas el mecos en la noche va a ser el que está en la Copa Libertadores. Bueno, son deportivos junto a Leonardo Adrián Rodríguez, el premio al cambio Pisco en la Serena. Zapito, ya escucho. Volvemos con usted. Muy mal hecho de parte suya porque ponerle el trampolín para que empiece el árbol a mí me da mucho bochorno. Pero si partió solito. ¿Ah? Partió solito. Sí, me halaga mucho lo que él dice, pero es que es un tremendo, una tremenda figura, un tremendo jugador. Tiene gran pinta, tiene gran facilidad para expresarse deseducado. Y es un jugador de distinción, un pato. Son los jugadores distinguidos que queremos tener habitualmente en el fútbol chileno. No tuvo un buen paso por el fútbol mexicano. Regresó, muchos dudaron a lo mejor de que las segundas partes nunca fueron iguales a las primeras de exitosas en el caso del Leo Rodríguez. Pero fue un hombre importante. Es un hombre que gravita demasiado en la U. Cambió la Universidad de Chile. Usted la semana pasada da la estadística. O sea, sin el Leo Rodríguez, 24 puntos, con el Leo Rodríguez, 39. Eso es bastante para un jugador que llegó a mitad de temporada y se adaptó y lo tiene, bueno, todavía no, en la Copa Libertadores para el próximo año. Queda un partido, pero sigue con una Universidad de Chile muy diferente al de la primera rueda. Ya lo creo. Y él, reitero, está invicto jugando por la U. que llegó a nuestro país este año, oficialmente, por cierto. Y ha hecho muchos goles, todo muy, muy importante. Vamos a lo que es la otra liguilla.